Amigas, amigos, buenos días. Que tengan ustedes el más venturoso de los domingos. En esta ocasión, pues, nos permitimos ofrecerles a ustedes el siguiente comentario. Déjenme decirles que estamos constituidos en estos momentos aquí en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Mi querido y lindo Salamanca, Guanajuato. Y entramos de lleno a lo que es el tema. Maribel, buenos días. Hola, muy buenos días a todo el amable auditorio. Buenos días. Un gusto poder saludarles desde Salamanca, Guanajuato. En los últimos años, amigas, amigos, esta ciudad, esta ciudad refinera de Salamanca, se ha visto estigmatizada como una de las más violentas de la República Mexicana. Sin duda ninguna que las estadísticas, pues, no mienten. Pero déjenme decirles, amigas, amigos, que dentro de esa estigmatización que se hace de Salamanca, Guanajuato, también Salamanca, como cualquier otra ciudad de la República Mexicana, tiene su gente buena, tiene sus cosas buenas. En estos momentos estamos, pues, a punto de disfrutar el pan y la sal de la mañana. Y estamos en un ambiente, amigas, amigos, muy familiar, muy agradable, mucho, pero mucho, muy lejano de ese ambiente de violencia que los medios de comunicación masivos nos ofrecen en forma continua y continuada aquí en Salamanca. De hecho, Maribel, no sé si te has podido percatar que a la presidenta municipal de Salamanca la han, pues, casi, casi linchado, linchado política y socialmente, pues, con motivo de toda esta ola de violencia. Sin embargo, yo quiero aclararlo, amigas, amigos, esto vuelvo a insistir, no es, no es exclusivo de Salamanca, Guanajuato. ¿Tu opinión, Maribel? Efectivamente no es una situación exclusiva de Salamanca, Guanajuato. Bueno, en la semana se dio la noticia nuevamente, esta recurrente noticia en las famosas mañaneras de que el estado de Guanajuato sigue ocupando a nivel nacional el primer lugar en índices de homicidios. Y sí, desafortunadamente sí, pero lejos de todo este panorama tan fúnebre, quiero que ustedes aprecien, bueno, hay gente buena, gente, somos más los buenos, la gente que venimos a disfrutar de un rico desayuno en familia y que estamos completamente lejanos en todo ese rollo de los homicidios dolosos, me refiero a lejanos, no en el hecho de que no nos afecte, porque de alguna o de otra manera, claro que afecta. Son vidas humanas. Exacto, pero a que nos veamos involucrados, no somos más los buenos. Para mí, en lo especial, diario, diario, continuamente llegan las estadísticas de la Fiscalía General, los temas de la Fiscalía General, en donde no hay día de Dios en que el estado de Guanajuato no se ve envuelto en esta situación. Pero yo creo que vamos a echarle las ganas, disfrutar de un rico cafecito, lejos de esos índices tan dañinos, ¿no? Somos más los buenos. Ahora, con esto de la pandemia, bueno, aquí nosotros con estos cubrebocas, nosotros nos los retiramos para poder que ustedes nos vean el rostro, salimos fuera de nuestros hogares y siempre al cubrebocas. Esperemos que ya, terminando este año, estos panoramas cambien y cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. Quiero comentarles, amigas, amigos, pues hemos estado levantando opiniones de aquí en Yacuyá, aquí en mi querido Salamanca, y esas opiniones me hacen llegar a una conclusión. Se requiere, se requiere de una acción efectiva y conjunta entre los tres niveles de gobierno, federación, estado y municipio. Desafortunadamente, en todo el estado de Guanajuato, y esta es la gran realidad, el gobierno federal para nada sirve, el gobierno del estado para nada sirve. Quienes han estado sacando, como decimos allá en el rancho, quienes han estado sacando vulgarmente la puerca al agua, son las policías municipales. Yo quiero comentarte que, bueno, en este caso, exclusivamente en Salamanca, ha sido muy, muy, muy señalada la presidenta municipal, pero, amable auditorio, es una mujer que ya por el hecho de su género la vulnera. Otra cosa bien importante es que tanto el estado como la federación la han abandonado a su suerte. Realmente la presidenta municipal aquí de Salamanca no ha recibido ese cobijo de las autoridades federales, y ella viene emanada. De morena. De morena. Gobierno federal la abandonó. Gobierno estatal no se diga. La lincha. La lincha porque era una, era de acción nacional, entonces la pobre mujer está muy abandonada, demasiado abandonada. Tú comentabas de las policías municipales. En el presupuesto para este 2021, la federación le aumenta de manera muy singular a la Guardia Nacional y al Ejército, les está dando muchísimo poder. Y no hacen nada. Y no hacen nada. Nosotros cubrimos nota roja. ¿Quiénes son los primeros en arribar, los primeros respondientes? La policía municipal. ¿La policía municipal? La Guardia Nacional, el Ejército, pues nomás llegan a marcar presencia. La policía ministerial, pues es su chamba, nomás llegan a levantar indicios y cosas así. Pero los primeros respondientes, los primeros con riesgo, la policía municipal. Sin embargo, están sufriendo las de Caín y Abel porque se les retiró todo el recurso, se les ha retirado recurso a las policías municipales y estatales. Es una muy mala estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Yo creo que es meramente imprescindible que se les regrese ese presupuesto. Porque al fin y al cabo y con la batuta en la mano, las policías municipales son las centronas. Eso se debe a un concepto que tenemos bien arraigado aquí en México. Es la proximidad social. Ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la policía ministerial, ni los grupos GERIS, ni todos esos grupos de élite, jamás, jamás tendrán eso que se llama proximidad social y que es la cohesión entre fuerzas policiacas y ciudadanía. Y amigas, amigos, pues, para finalizar, comentarles. Toda esta terrible ola de violencia obedece a segmentos muy particulares de la población. No es una situación generalizada ni aquí en Salamanca, ni en Celaya, ni en Irapuato, ni en León, ni en Pénjamo. Es una situación particularizada de ciertos grupos. Amigas, amigos, pues, les presumo. Miren nada más. Un tacote, un tacote. Y aquí ya mi vieja, pues, ya me trajo más, hombre. Que tengan ustedes un excelente día.